Un saludo a los rovianos, que sepan que me aguanto mucho, mucho la reina. Hoy traemos análisis de Tennis on Kart, sin mucho efecto. Tennis on Kart aterriza con la idea de sentir el golpeo de la raqueta y comprobar sus realistas físicas de la pelota. Esto puede que lo consiga, pero todo lo que le rodea, desafortunadamente, no está a la altura. Comenzando desde un tutorial muy mejorable, basado en Texas y sin mucha ayuda ni fluidez a la hora de aprender los movimientos avanzados, nos hacemos una idea del estado prematuro en el que se encuentra el título de Fishing Cactus. Lo primero que nos llama la atención es encontrar dos modos de juego, realista y arcade. Pero a la hora de la verdad, no hemos notado ninguna diferencia jugable entre ambos. En la pista, se ayuda al jugador marcando con un círculo en el suelo, con la posición idónea para el golpeo. Y en los zaques, un halo cambia de color en el momento justo para hacerlo bien. Unas pequeñas indicaciones que ayudan a ubicarnos y saber si tenemos que golpear con la mano diestra o con un revés. Desafortunadamente, desde la pantalla inicial al juego se le notan las costuras, presentando, además de sus pocas opciones jugables, un apartado técnico muy flojo. Los modelados son muy básicos y los tenistas, pudiendo personalizarnos en muchas opciones, parecen sacados de cualquier tienda de access sin ningún tipo de gusto excedido. Y mejor no hablemos del público. Toda esa sensación acartonada y sin vida se extiende a unas animaciones ortopédicas, donde ni siquiera la pelota parece golpear la raqueta del contrario. Viendo incluso las repeticiones, efectos y comportamientos cuanto menos dudosos, para hacerlos encajar con la animación. Igual de vacío se siente un sonido ambiente repetitivo donde incluso a veces deja de sonar por unos instantes cuando más falta hace, como en las introducciones de los partidos. En definitiva, este juego de tenis tiene mucho camino por delante si quieres ser más que un prototipo puesto a la venta. Técnicamente no cumple, pero donde más énfasis debe poner es en ofrecer un producto accesible que resulte divertido desde el primer raquetazo. Necesita aprendizaje, aunque pueda funcionar tras unas horas de juego, achaca demasiado la falta de pulido que necesita para poder conseguir un punto de partido. En definitiva, un juego aceptable. Como positivo destacamos el golpeo y la eficacia de la pelota y las partidas online individuales y a doble. Por la parte negativa, menos positiva, es técnicamente inferior a lo operable. La inteligencia artificial rival y el contenido es muy pobre. Y la curva de aprendizaje es mejorable. ¿Y partidas a doble offline o no? Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. Esperemos que a Rafa Nadal no le dé por jugar a este juego. Si les gustó el contenido se pueden suscribir y darle a la campanita o incluso si se te hace apoyarnos en Patreon. Un saludo a los gobiernos y que la realidad os sea leve.